Muy buenas tardes oyentes y televidentes de este programa La Tarde. Iniciamos este resumen de noticias internacionales contándole que cuatro de los seis miembros de pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha fugados de las dependencias de la Policía Nacional Civil de San Miguel fueron detenidos en las últimas horas, dos de ellos en la localidad de San Francisco Gotera a 168 kilómetros al noreste de la capital del hermano país. Los otros dos fueron detenidos en nuestro país. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó el uso de la fuerza aérea para defender y respaldar a las bandas armadas sirias que pretenden derrocar al presidente Bashar al-Assad, bajo el argumento de defenderlas de los grupos terroristas y las fuerzas gubernamentales de la nación árabe. Y el exministro José Dirceu, el hombre fuerte del primer mandato del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y condenado por escándalos denunciados en el 2005, volvió hoy a prisión, pero ahora por la corrupción en Petrobras. El funcionario fue detenido en su residencia de Brasilia en la que desde fines del año pasado cumple prisión domiciliaria tras haber pasado en la cárcel 12 meses. Y las autoridades electorales de Venezuela impidieron este día a la dirigente opositora María Corina Machado inscribir su candidatura para las elecciones parlamentarias. Esto deja a la oposición sin una de sus principales figuras para la contienda. Y las inundaciones provocadas la semana anterior en la India por las intensas lluvias del monzón dejaron más de 100 personas muertas, mientras otras miles resultaron afectadas. Asimismo, el ciclón que pasó por el estado de Bengala acabó con la vida de 48 personas y dejó a más de 200.000 personas desplazadas, según datos publicados hoy por el Ministerio del Interior. Hasta aquí este segmento de Noticias Internacionales. Continúen con más en la tarde.